China reportó seis casos nuevos de COVID-19 en Wuhan, el punto donde surgió la COVID-19 luego de casi un mes de volver a la nueva normalidad. Son personas entre los 29 y 89 años de edad, todos de la misma calle en la comunidad de Sanmin. Por ello, el nivel de riesgo del distrito se ajustó de bajo a medio, según reportes de la agencia Xinhua. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud señaló que Corea del Sur, China y Alemania han visto resurgir casos a levantar las medidas, aunque han podido controlarlo. China pasó de ser el epicentro de la COVID-19 al lugar 11 en el número de contagios, con el 2% de los casos. De los 43 países que restringieron movimientos parciales o totales de personas para contener la COVID-19, 32 de ellos ya están flexibilizando la cuarentena. Sin embargo, la situación sigue siendo muy frágil, señaló Hans Klug, director regional de la Unión Europea de la OMS. Los países de la región pudieron haber actuado con mayor rapidez, reconoció Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y el vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Qué harían ustedes si estuviéramos en el minuto cero de esa crisis? ¿Qué es lo que deberíamos haber aprendido para la próxima, señor Borrell? Si en el minuto cero hubiéramos tenido la información que tuvimos después, probablemente hubiéramos hecho lo mismo, pero más a prisa, más rápido. Desde el punto de vista de las competencias de la Comisión, en pocos días se hizo todo lo que se podía hacer. Quizá hubiéramos podido hacerlo algunos días antes, de haber llamado más a la coordinación entre los estados. Ahora el top 10 de contagios por coronavirus está conformado por Estados Unidos, España, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Brasil, Turquía e Irán. Informó Elizabeth Ortiz.